Estamos con Roshni Valkinda, ella es nutricionista, especialista en nutrición infantil y estamos también con Andrea Vivar. Andrea, bueno, va a ser nuestra intermediaria para que podamos hacer una entrevista. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Está muy bien. Un gusto de tenerte acá en Argentina y sobre todo en Tandil, ¿no? Es un placer estar aquí en Argentina y en Tandil. Un placer es todo, gracias. Bien, un placer. Sabemos que te trajo Conin, por un lado, y también el Rotary Club, ¿no? We know that you're here because of Conin and Rotary Club. Bien. Estuviste hace poco con el doctor Abel Albino, ¿no? Este, quien preside Conin, esta gran fundación. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué tu interés por Conin? And you were with Albino just a while ago, a few days ago. So, what did you call, or why is your interest in Conin? I met doctor Albino back in February last year when he had come to India. Conocí al doctor Albino en febrero cuando él vino a la India. Y como yo trabajo en la sección de hospitales públicos, en la sección de pediatría, yo fui pedida para que lo acompañe en su trayectoria. Bien. Y tuve la oportunidad de conocerle, de conocer su método y de interesarme en los avances que tienen en la nutrición. Bien. De los niños, ¿no? ¿Cómo está la India en esta situación, en la nutrición infantil por un lado y también en lo público, no? She's asking how is India in this situation, infant nutrition. Population of India is 1.2 billion. La población de india es un billón, 1.2 billones de personas. Bien. Si vamos a ver las tasas de estuntamiento, gastamiento y la nutrición, India se encuentra primero en toda Asia del Sudeste. Y en el sur, en el este de Asia, es el primero, India es el primero en malnutrición o desnutrición. Bien. Infantil y también de adultos, de todas, de población. ¿Estás hablando de infantes y adultos? Estoy hablando de niños bajo 5 años. Estoy hablando de chicos debajo de 5 años. Y el porcentaje de mortalidad infantil es 41%. Altísima. Very high. It is very high. Y rates of malnutricions are also very high. Our government does enough for the underprivileged sections of the society. Because of the population, the need of the population is also very high, which government is not able to reach to. Porque las demandas de la población, al ser muchos, son demasiadas para el gobierno. And thus, since almost 4 decades that the government had launched the scheme of integrated child development services. Y hace 4 décadas que el gobierno ha lanzado un plan de obra social para combatir esto. Which functions through centers called Anganwadi Centers, which are a lot similar to the center Conin. Y lo ha desarrollado a través de centros que se parecen mucho al centro de Conin que trabaja en Argentina. The services that our children and mother and adolescent girl gets there are vaccination, supplementary nutrition, We give them non-formal education, health checkups, referral services, and they are looked into and given health and nutrition information as well. Lo que hacen en estos centros cuando las madres ingresan, las madres adolescentes sobre todo es, las vacunan, les dan educación formal y no formal para poder combatir esta malnutrición. Bien. Viene de familia de madres muy pequeñas, de madres adolescentes, la mayor tasa de mala alimentación en los niños. El problema es que son madres muy jóvenes y madres de muchos hijos, las triples. Sí, sí, sí. Así que, madres quizá con un peso por debajo del que tú entendrían, dan por consecuencia nacimientos malnutridos. Bien. ¿Cómo funcionan estos centros como Conin? ¿Tu idea es copiar el modelo de Conin para poder llevar a India y trabajarlo ahí? ¿Es tu idea, la idea de tu gobierno, de copiar los centros de Conin aquí en India? Yo soy solo una académica académica trabajando en esta área, haciendo mis estudios médicos en esta área. Yo soy solo una persona que está estudiando y que trabaja en nutrición, pero no formo parte del gobierno. O sea que no está llevando información, pero quizá en principio para ella personalmente. Puede ser. Vos misma podés trabajarlo sin necesidad de acudir por ahí al gobierno, si es de tu interés o con cierta ayuda. ¿Es tu idea de desarrollar lo que ocurre aquí? Sí. Con la ayuda de Rotary, y si hemos conseguido obtener una buena cantidad de fondos, deseamos llegar a un centro de modelo similar a Conin o Conin en India. Su idea, su deseo es que si recaudo los fondos necesarios para poder hacer un centro, la idea es levantar un centro parecido al de Conin en el área donde ella vive. Porque lo que es requerido es que cada niño pueda obtener la atención de los profesionales que en Conin reciben. Lo que ellos quieren es lo que sucede aquí en los centros de Conin, es que las madres y los niños recién nacidos tengan la ayuda de un pediatra, de un nutricionista, de un trabajador social. Y la estimulación temprana. Bien. Y también lo importante que trabaja Conin es la enseñanza, la constante capacitación a las madres para que puedan evolucionar y también ayudar a otras mamás, que sea como una gran cadena. Ella dice que lo más importante que Conin se desarrolló aquí es el enseñanza y el spreadimiento de lo que tienes que hacer con tu hijo. Absolutamente. Nosotros en nuestros centros también tenemos información de salud y nutrición que se han dado a la madre. La diferencia es que no es un profesional que se trata con el niño, sino que es un trabajador de Anganwadi que se trata con el niño. Quizá la diferencia más grande que ella encuentra es que quienes trabajan con las madres y las madres adolescentes no son profesionales, sino que son personas allegadas. Claro, sí, sí. O con buena voluntad. Porque en una ciudad tenemos más de 1.000 centros de Anganwadi. El gobierno no puede proveer profesionales para todos estos centros. El gobierno no puede proveer profesionales para la cantidad de centros que se necesitan formar. Tenemos una facility después del centro de Anganwadi, que es el centro de salud primaria. Así que tenemos detrás de los hospitales centros de ayuda médica. Los niños que se encuentran en riesgos se refieren más a los centros de salud primaria. Así que estos niños que ingresan en el sistema de salud son referidos primero a estos pequeños centros. Pero aquí entendiendo que la malnutrición es un problema social y que tenemos que lidiar con la familia toda, es importante. Y que la malnutrición es entendida como... hay que abarcarla desde toda la familia porque es un mal de todos. De todos, por supuesto que sí. En tu paso por Tandil estuviste visitando el hospital, recorriendo el trabajo que hace con INE en Tandil. ¿Qué te llamó la atención de la Argentina, en este caso de nuestra ciudad? We know here you were in hospital, in the kids' hospital. What did you... what do you want to mention about that? I was very impressed by the facility that a public hospital has to provide to the children in Tandil. Me quedé impresionada de que un hospital público diera esa calidad de servicio a la gente. Bien. ¿Qué más estuviste haciendo? ¿Qué más recorrieron? What else are you doing? What else did you do these days? I was in Mendoza for a week. ¿Estuvo en Mendoza por una semana? I was with Dr. Albino and I was at Conin in Mendoza. ¿Estuvo con el Dr. Albino en Mendoza? After Mendoza and my training at Conin, I came down to Dero. Después paso por Dero, después de estar en Mendoza. And I came down to... from Bolívar, Dero to Bolívar, Bolívar to Tandil. Tandil. And now I'm... Bolívar, Dero y Tandil. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y después vamos a volver y a seguir conversando. La oportunidad que tuviste también de poder estar con el Dr. Albino y que cómo se va a armar y cómo se va a poder llevar... Supongo que Albino va a ayudar a que llegue Conin a la India, ¿no? Now you're going to go to publicity, but before that she wants to know how are you planning or how is Conin going to implement the teaching over there in India. Ya volvemos, ¿sí? In a minute. Ok, thank you. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. No se vayan. Bueno, seguimos con Roshni y con Andrea. Bueno, Roshni está acá paseando por Buenos Aires, por Tandil, por Mendoza, por la Argentina paseando y lo que quiere ver es cómo se maneja Conin en nuestro país. Estuvo con el Dr. Abel, también gracias al Rotary está acá con nosotros. Y bueno, lo que está tratando de llevar es el modelo de Conin a la India que, bueno, como en todos lados se necesita la ayuda para los niños, ¿no? Menores de 5 años que tienen este problema, ¿no? De la malnutrición, como también está en la Argentina, también está en la India. Y bueno, también estuvo por el Banco de Alimentos, ¿no? Paseando. You were visiting the bank food. Yes, today I visited Conin in Tandil. Visited the new place where Conin is opening in two months time. También visité el nuevo centro de Conin. Después de that we went to the food bank, which has the deposits and which helps different NGOs to feed the child directly or to supply food for the families. Sí, visité el centro, los depósitos de comida, el frigorífico, todo lo que ayuda a que se lleve comida a la población. And such a deposit is impressive. Y me impresionó el tamaño del depósito. Bien. En la India hablamos hace un poco que, bueno, que la situación está, vos lo ves que está cada vez peor, que está mejorando, que hace muchos años que continúa de la misma manera. ¿Cómo ves la situación en India? ¿Está mejorando la situación con los niños? Durante los años, el porcentaje ha bajado, pero no es significativo. El porcentaje ha bajado, pero no muy significativamente. Bien. So, the amount of change or the percentage of reduction we expect to reach the World Health Organization laid global targets to be achieved by 2030. We are not making that amount of progress to achieve those targets. Y estamos supuestos a llegar a los estándares mundiales, pero no estamos todavía cerca de lograrlo. Bien. Habíamos hablado en el bloque anterior. Tu paso, ¿no? Tu contacto con Abel. ¿Te impresionó? ¿Cómo ves la posibilidad de acercar con Inna a la India con su ayuda, no? Por supuesto, también. Estabas con Abel, Albino, ahí en Mendoza. Sí. Y supuestamente, él va a ayudarte a desarrollar un centro en India. La intención es mandar profesionales desde aquí, Argentina, a que entrenen los profesionales en India. Y el Club de Mendoza de Rotary, el gobernador electo, ha prometido el grant global para ejecutar un centro en India. Y el gobierno de Mendoza ha prometido ayudarlos en levantar un centro allí en India. ¡Qué bueno! Daniel Marshall. Daniel Marshall. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No sabemos si el grant es suficiente, porque necesitamos un centro de nutrición y un centro de prevención. Para ejecutar un centro de nutrición y un centro de prevención, la cantidad necesaria será enorme. Bueno, depende de cuánto se junte, pero porque ellos necesitan un centro de nutrición y un centro de... ¿El segundo centro, lo mencionaste? Es un centro de prevención. Un centro de prevención. Sí. Y dependerá de cuánto sea ese dinero que van a levantar el edificio. Bien, pero después, bueno, se puede ir abriendo para distintos lugares en la India, ¿no? From your city, you're supposed to open other centers in India. Are you spreading in the future? We wish to fight the problem of undernutrition. If the center works and the government accepts the idea, definitely we would want to spread it so that every child gets that attention. Sí, claro. Lo que queremos es poder hacer más de un centro, pero dependerás también si tiene éxito y si el gobierno lo permite. Bien, el gobierno es de no poder apoyar estos centros, de no poder sumar con ayuda. ¿Puede prohibir los que funcionen a pesar de que ayuden a la población? Sí, 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 sí. A través del Ministerio de Salud sí están haciendo lo que pueden y la intención es que se unan en esto también. Ah, bien. Trabajo en conjunto. Bien, bien. Bueno, un gusto tenerte acá en Tandil y poder compartir las culturas y los problemas que son los mismos, ¿no? En todos lados, lamentablemente, si querés ir traduciendo. Y es un placer estar aquí y poder compartir las culturas y los pensamientos. Oh, el placer es todo mío. Estoy aprendiendo mucho. Y nosotros también, de todos. Y la verdad que siempre esperamos y decimos que Conin es muy bueno, pero esperamos en un futuro que, como dice Abel, que Conin no exista, ¿no? Porque quiere decir que ya no va a haber más niños por abajo de su peso, ¿no? Sabemos que los centros de Conin son muy buenos, pero Albino dice que sería mejor si no existen más. Absolutamente. El objetivo final cuando comienes es de cerrar los centros porque sabes que el centro ha hecho su trabajo y ahora no hay un niño que está desnudado. Porque estos centros van a caterar a los niños desnudados. Sí, ahí estamos. Haciendo que cada niño pueda salir de la malnutrición o desnutrición y que los centros dejen de existir. Bien, muchas gracias, Roshni. Gracias, Roshni. Gracias, Andrea, por poder brindarnos y que todos entendamos que podemos, ¿viste?, comunicarnos. Así que muchas gracias a las dos. Gracias. No, por favor, también agradecer a Conin y al Rotary porque Roshni está acá gracias a ellos. Así que, bueno, nos vamos con otra pausa y enseguida volvemos con más información. No se vayan.